Hoy vamos a preparar unos contramuslos de pollo en la cro pot. Para ello vamos a necesitar 8 contramuslos de pollo sin piel, una cebolla, un pimiento verde, una zanahoria, 4 dientes de ajo, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta molida, una hoja de laurel, un vaso de vino y para acompañar vamos a freír unas patatas. Yo para picar la verdura y el aceite de sofrito utilicé la Thermomix. Simplemente en el vaso ponemos la verdura, seleccionamos 5 segundos, velocidad 5 y se nos pica todo de manera muy rápida, muy sencilla, muy cómoda y sobre todo muy limpia. Una vez que tengamos toda la verdura picada vamos a bajarla de las paredes y vamos a añadir el aceite, el aceite de oliva virgen extra para hacer el sofrito ahí en la Thermomix. Que no queréis hacerlo en la Thermomix o no tenéis Thermomix, pues picamos toda la verdura con un picador manual, con el cuchillo sobre la tabla, como queramos. La ponemos en una sartén con el aceite y hacemos el sofrito a fuego lento. Yo lo hice en la Thermomix como he comentado por comodidad, simplemente 7 minutos, 120 grados de temperatura y velocidad cuchara o velocidad 1. Yo le pongo encima la rejilla para que evapore y no salpique y una vez que tengamos el sofrito hecho lo vamos a poner en el fondo de la cubeta de la Cropop. Cuando lo tengamos bien repartido vamos a colocar encima los contramuslos, los contramuslos sin piel. A mí me gusta cocinarlos sin piel para que esa grasa que suelte la piel no se nos quede en la receta. Es así que yo lo pongo sin piel, salpimentamos, ponemos un poquito de agua y un vaso de vino y la hoja de laurel, que siempre es opcional, tapamos y llevamos a la Cropop. Y lo tenemos 5 horas a temperatura baja. Al cabo de ese tiempo nuestra carne estará totalmente tierna y simplemente nos queda reducir un poco la salsa al fuego en una cazuela si queremos la salsa bien espesita y servir con unas patatas fritas. Una receta muy rica que os recomiendo a todos.